Por segunda temporada consecutiva, los Leones de León están en una situación comprometida en el Pomares, y es que los dirigidos por Sandor Guido están con récord de 24-24 y en décimo lugar a este punto culminante de la temporada regular. Tomando en cuenta la sorpresiva eliminación de la primera vuelta en el recortado Pomares 2020, los fantasmas de esa experiencia comienzan a acechar la jaula felina. La temporada ha sido difícil, el equipo está en posición de clasificar, pero no tienes que confiarte, tienes que empezar a ganar lo más pronto posible. Vienen series duras, vamos a seguir trabajando en eso, y como vos decís, estoy aquí en la selección, pero por la tarde voy a entrenar con el León, así es que he tratado de no abandonar y de estar fuera del equipo, siempre estamos trabajando en eso, y igual los muchachos están haciendo su trabajo y creo que pasamos por un mal momento en la última serie, y eso hace que se comiencen a decir críticas, que es algo normal, que la gente siempre va a hablar porque tienen derecho a hablar, pero nosotros somos los que sabemos lo que pasa internamente. Pero siempre la responsabilidad va a caer en el manner y eso es normal, yo estoy preparado para todo eso, no tengo problema en eso, y este año ha sido difícil, pues estar cargándolo el año pasado, y los muchachos tratan de hacer el trabajo, las cosas no han salido. Sandor Guíos, claro, al decirlo, que ha fallado en el equipo para estar con un récord que no es para nada, para un equipo que aporta en este momento a cinco miembros a la preselección nacional. Solo esperamos clasificar para tratar de mejorar y consolidar la segunda ronda, pero hay que pensar primero en pasar a la siguiente ronda. Vamos a jugar con Matagalpa este jueves y viernes, y después con el poder la semana pasada, series claves que nos va a permitir tener una escala en lo que podemos quedar. No hemos sido consistentes, a veces el picheo no ha hecho su trabajo, a veces la ofensiva no ha estado bien, no hemos producido las carreras necesarias para ganar, o en el momento oportuno no damos el batazo. No hemos jugado en equipo, como decimos, no hemos estado en el Team World que nosotros necesitamos. Y siempre decimos que lo vamos a encontrar, esperemos pues que con algunos cambios que hicimos, algunas mejorías, encontremos el enlace adecuado para salir adelante y que los muchachos lleguen con la mejor actitud posible. El manager donés es optimista, pero sabe que no hay espacio para pensar en ver a los campeones del GPO 2019 dos años consecutivos fuera en la primera vuelta. A veces hay que ver las estadísticas, si vos ves, desde que estamos aquí en la selección, pues Fidencio no ha ganado ni un partido, Osman ha estado bien relativamente, la última salida pues no le fue tan bien, Junior también ha hecho su trabajo, pero una le va bien, otra le va mal, entonces esa inconsistencia, Acuña últimamente no ha salido bien, pero estuvo muy bien en el comienzo, entonces hay que hacer los ajustes, cómo comenzaste, hay que ver qué estuviste haciendo para mejorar o qué tenemos que hacer para seguir batallando y mejorando. No producimos, eso es lo importante, o sea, podemos batear 500, puedo ser yo el líder de bateo, pero si no empujo, no aporto para el equipo, como te digo, yo les he dicho que los lideratos son extras, son extras individuales, logros de cada uno, pero si lo hacemos con un conjunto de equipo, pues pueden ser mejor, así es que necesitamos producir, hacer carreras y que el equipo salga adelante. Por si fuera poco, León viene a series claves contra Matagal Pibóger, que sin duda podrían o levantarles el ánimo o hundirlos en un pomares de muchas sorpresas, como precisamente es la de ver a los melenudos con récord de 500 tras 48 partidos.